que estamos viviendo en el Perú. Me voy a comunicar con Carlos Castro, pues, el ex-decano del Colegio de Economistas aquí del Perú. Un gusto tenerte. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Direct TV y también a DNews y a tu persona, Carmen, de conversar este tema tan importante que es la desigualdad que existe en el Perú, ¿no? Sí. Y creo que es un problema estructural, no es de ahora. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es algo que precisamente también es importante comentarlo, ¿no? A la opinión pública y también a nuestro auditorio de Latinoamérica, Carlos, si me permites, porque si bien a comparación de la región gozamos de una buena salud financiera en cuanto a nuestra política macroeconómica, pues, definitivamente a través de los años arrastramos brechas sociales considerables y ahora este informe lo que da cuenta es que el Perú se sitúa en el top ten, incluso en el top five de los países que ahora, pues, lamentablemente todos los ingresos se concentran en un sector de la población y la mayoría se encuentra sin ellos. Hay muchas medidas que se pueden tomar aquí, pero eso precisamente me gustaría analizar contigo. O vamos para el tema de controlar la evasión de impuestos o también, por otro lado, hay otra arista y otro análisis de cobrar más impuestos a los ricos. Para empezar, empezamos por lo positivo. Tenemos algunos indicadores de hace 20 años que estamos estables y estuvimos en un momento como un ejemplo en América Latina en cuanto a estabilidad macroeconómica, ¿correcto? Como es el caso del crecimiento PBI, el tema deuda versus PBI, el tema del tipo de cambio, ¿no? Inflación. Pero, sin embargo, existen dos indicadores que no le gustan mencionar ni el BCR ni el MEP. Es el ingreso per cápita con relación a otros países. Y, en segundo lugar, también existe otro indicador que no le gusta tocar es sobre el tema de la informalidad. Entonces, estoy en el mercado de empleabilidad. No es posible un país viable, pensando en las nuevas generaciones de peruanos, con el 70 e incluso con el COVID a nivel de Lima y Callao, estuvo bordeando el 80% de empleabilidad en situación informal. Es inconcebible. Ahí no va a haber bienestar en la población de los peruanos. Y, si vamos a otras realidades, en otros departamentos, bordean el 90% de esa informalidad en el empleo. Entonces, yo creo que es un problema estructural que estamos, digamos, recogiendo en los últimos 30 años. Acuérdate que esa estabilidad macroeconómica también tuvo un costo social muy elevado, Carmen, y que muy poco hablamos. Las medidas para poder acogernos a lo que se llamó el consenso de Washington en el año 89 fue terrible para el Perú. No supimos negociar el pago de la deuda externa. Significó sacrificar a peruanos con una mala educación, salud. Y eso no se dice. Está bien, se sanó la economía, entramos en un proceso de estabilización, pero fue con un costo sumamente elevado. Y creo que no ha habido esa reacción y esa planificación de país de poder resolver esos problemas cruciales. Exactamente. Y me parece importante lo que dices. Sin embargo, también poner sobre la mesa, porque esto es una dicotomía, es una paradoja. Porque mientras tanto nuestra solidez y nuestra política macroeconómica se mantiene. Por otro lado, estas brechas sociales siguen aumentando. Lo dicen las cifras, lo dicen las estadísticas, lo dicen los últimos informes. ¿Y por qué traigo eso a colación? ¿Y por qué es esa entrevista? Porque precisamente las manifestaciones y las movilizaciones en el sur del país también es producto de ello, de estas desigualdades y esta dinámica de desigualdades que se ha evidenciado y se ha focalizado en el sur del Perú. Y ahora lo que estamos viviendo no es solo una reacción ante un tema político, ojo, sino que es una demanda social precisamente de que el Ejecutivo ya de años atrás no pone acción sobre algunas demandas muy importantes que deben de recibir nuestros compatriotas, los peruanos. Un dato, para un poco después regresar a un indicador sumamente importante también que tiene que ver con indicador de país. El sur, como tú lo has mencionado, concentra el 43% de las inversiones en minería. Sí, exactamente. Y es algo inconseguible, es donde se concentra mayor pobreza en el país. Exactamente. Y es por eso que es importante también esta entrevista, porque de pronto podemos aterrizar situaciones. ¿De qué hablamos todos los días? Movilizaciones, marchas, protestas. Pero, a ver, el sur del país concentra la inversión minera más fuerte, más sólida, y ahí la gente es más pobre. Así es. Y por otro lado, lo que se habla, ¿no? Que esa dicotomía, ¿no? De cómo elevar la presión tributaria. Somos conscientes que en el Perú estamos por debajo de otros países latinoamericanos en el ratio de presión tributaria con el PBI, ¿no? Estábamos en un 16%, por el tema del COVID bajamos un poco más, pero la única manera de aumentar la presión tributaria es ampliar la base tributaria, ¿correcto? Entonces, el tema es también cómo ver que yo diría que sería más positivo, porque sería un efecto multiplicador en el caso de cómo premiar a la reinversión de esas utilidades que generan sectores clave, como la minería, el propio sector financiero. Creo que por ahí va la clave, más allá de aumentar impuestos. Yo me pregunto, ¿en qué país ha dado resultado después del COVID aumentar impuestos? En ninguno. Más aún en la estructura productiva y económica que tiene el Perú. El Perú es un país sumamente informal. Y la formalización tiene que verse como un beneficio, Carmen. Y ahí no hay un compromiso de todos. Es decir, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, por lado del Estado. Y también no existe una planificación y compromiso por la gran empresa y la mediana empresa. En otros países, esa micro y pequeña empresa, ¿cómo se hace sostenible en el tiempo cuando se convierte en proveedor de bienes y servicios de esa mediana y gran empresa? Es decir, se convierte en un sistema económico o un circuito económico virtuoso. Eso es lo que no existe en el Perú. Muy importante eso. Más allá de la bondad es que le han sacado la vuelta, y tú lo sabes, Carmen, las compras a las micro y pequeñas empresas por parte del Estado. O sea, existe la ley desde el 2003, la 28, ¿no? Si no me creo que era 28, 0, 15, a favor de las micro y pequeñas empresas. Y nunca se cumplió que el 40% de las compras estatales debería destinarse a través de las micro y pequeñas empresas. Nunca se ha cumplido. No lo cumple el gobierno nacional, no lo cumple el gobierno regional, menos los gobiernos locales. Entonces, creo que el camino más correcto es que esa micro y pequeña empresa se convierta en proveedores de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ahí se ve cuál es el rol del Estado y cómo la gran empresa y la mediana empresa puede ayudar a que esa micro y pequeña empresa sea sostenible. Es decir, que pueda estandarizar calidad de bienes y servicios, poder cumplir con cuotas o ofertas a través de la asociatividad, ¿no? Que también se puede dar, ¿no? El otro tema es, sobre todo, pensando en esa micro y pequeña empresa. Pensamos que la micro y pequeña empresa solamente funciona en las urbes, ¿no? También puede funcionar en los ámbitos rurales. Carlos, ahora, es importante también hablar ya para cerrar la entrevista acerca de la seguridad jurídica que debe ofrecer cada nación, cada país a los inversionistas. Y con esta situación tan compleja, con estas movilizaciones que no paran, sobre todo en el sur del país, pues, lamentablemente, vamos a generar más que incertidumbre y desesperanza no solamente a los empresarios inversionistas peruanos, sino también extranjeros. Sí, solamente medio minuto para redondear el tema de la desigualdad. Creo que el tema de la desigualdad se tiene que resolver por dos caminos. Uno, crecer más, ¿no? Sobre todo por encima del 5%, y que este crecimiento se dé también en mejores condiciones de negociación, sobre todo con la inversión extranjera. Es decir, que venga con innovación tecnológica y con mayor valor agregado. No podemos continuar en promover empleo precario. Tenemos que proveer al peruano, sobre todo a los nuevos peruanos, a los que entran a la edad de trabajar, un empleo de mejor calidad. Ahí va a radicar el éxito de poder disminuir esa desigualdad. Y en segundo lugar, la distribución de la riqueza. Y ese es un rol del Estado. Es decir, que los impuestos que recauda debe buscar el bienestar general de la población. Es decir, una cultura y una economía de bienestar para el peruano. Estamos muy lejos de esos retos. Y para ello se necesita dos cosas. Una visión de país, planificar el desarrollo del país, y un liderazgo para el desarrollo. Lamentablemente no lo tenemos. Y para regresar al tema también delicado que publicó la revista The Economist sobre el tema de la pérdida de calidad democrática, el índice de calidad democrática, hay que explicarle en medio minuto, que este índice utiliza cinco categorías. Para ello, tenemos el proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del propio gobierno, la participación política, la cultura política y libertades civiles, que esta última también ha sido afectada, que hemos disminuido. Es decir, de una democracia imperfecta o deficiente, como nos calificaban en el 2021, hemos pasado a un régimen híbrido. Y eso es delicado, ¿por qué? Porque estamos dando una señal pésima, en primer lugar, de confianza para las inversiones, y también que afecta a la seguridad jurídica por parte del Estado. Y ahí me respondiste la pregunta que te hice. Así es. Y ahí radica, digamos, también el drama del país. Lamentablemente, nosotros estábamos pensando en crecer, que no nos sirve al 3%, 2.9, 3% en el 2023, pero como vamos, ni siquiera vamos a llegar al 2%. Un crecimiento que no nos sirve para nada, para disminuir la pobreza y justo también la desigualdad de los peruanos. Yo te agradezco mucho por este contacto. Muy bueno, Carlos Castro, es decano del Colegio Economista del Perú. Gracias por tus explicaciones. Gracias, y también, Carmen, y estaremos atentos a cualquier convocatoria por parte de ustedes. Claro que sí. Muy buenos días. Vamos.